Y seguimos en el programa y ahora quiero compartir con ustedes la experiencia que nos va a transmitir José Ruiz Díaz. José es referente nacional de la rama de liberados y liberadas y familiares de detenidos y detenidas del Movimiento de Trabajadores Excluidos, MTE, UTEP y secretario de formación política y gremial de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Todo esto que leí lo podemos traducir diciendo que José es un expresidiario, tiene esa dura experiencia y que quiso cambiar esa realidad, no solo para él, sino para todos aquellos que son liberados y les cuesta tanto conseguir trabajo con ese antecedente y a su vez quizás con pocas calificaciones para muchos trabajos porque no han trabajado antes, porque no han tenido acceso a una educación suficiente, una educación formal suficiente. Bueno, José Ruiz Díaz está en comunicación con nosotros y mejor a que hable yo es que él nos cuente su experiencia. ¿Qué tal, José? Un gusto saludarte, felicitaciones por lo que hacen. Mi nombre es Laura Sverdlik. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes a los oyentes. Antes de nada, gracias por la oportunidad de poder expresarnos y contar nuestro laburo que viene en silencio hace unos años, ya cerca de una década que venimos laburando la problemática. Como vos lo contaste, yo atravesé 10 años de mi vida a la cárcel, tengo 39 años. Hace 8 años que estoy en libertad y desde que recuperé mi libertad, lo que pudo transformar mi vida, que ayudó a transformar esto, fue la economía popular, las cooperativas. Y desde ahí es que nosotros tratamos de demostrar cómo lo hacemos para que algún día deje de ser una pincelada a nuestra sociedad y la política lo tome como algo, como política pública y que lo podamos ejecutar y tengamos otra alternativa a la seguridad, que no sea solo la bala, el encierro, más cárceles. Porque hoy esa es la realidad del expresidiario, ¿verdad? Es volver a delinquir ante la falta de oportunidades. Mirá, yo te voy a tratar de contarte cómo comenzamos esto nosotros dentro de la unidad penitenciaria, dentro de la cárcel. Sí. Primero que no es casualidad que todos los referentes y coordinadores de espacios productivos que hoy se llevan adelante, yo hablo desde el MTE, pero hay otros movimientos que también, Funcat, el movimiento Evita, otras organizaciones que organizan liberados también. Todos los coordinadores de los diferentes espacios nos conocemos, desde la cárcel ya. Sí. Nos pasaba algo. Todos los años nos encontrábamos los mismos pibes de los 18 años en adelante, en nuestra mayoría de edad nos fuimos encontrando en diferentes cárceles. Y yo soy residente y era como indirectamente nos preparamos para esperar a otros amigos de la infancia, para esperar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros primos. Entonces, desde adentro nos pusimos a pensar, che, esto es estructural, esto no se va a resolver más. Hay una parte de la sociedad que está pensada para vivir acá en el encierro, y que no hay una política pública pensada para resolver este problema. Las estadísticas que tiene el Estado te lo demuestran. Sí, sí, la reincidencia es enorme. Ejemplos mínimos, yo te traigo un ejemplo cortito para que se entienda cómo se pensó en la seguridad de nuestro país en los últimos 20, 30 años y los resultados, que obviamente dará la vista que no son buenos los resultados que tenemos. En el año 96, la provincia de Buenos Aires tenía solo 11 cárceles. 11 cárceles con una población carcelaria de 25.000 personas. En el año 2002 había 35 unidades penitenciarias. Con la privatización, era hacer cárceles. La privatización de los 90 terminó en el 2002 con 35 unidades penitenciarias. Y una población carcelaria de 45.000 personas adentro, que es la provincia de Buenos Aires. Y hoy, en la provincia hay 63 unidades penitenciarias y este año se van a inaugurar 12. Y una población carcelaria a nivel país de casi 115.000 personas, de la cual 60.000 están en la provincia de Buenos Aires. Entonces, aumentó el 300% de la población carcelaria. Se hacen muchísimos más cárceles, pero la inseguridad no se combate. Decime, ¿y qué pasa con el Patronato de Liberados? El Patronato de Liberados es una institución que no puede resolver la demanda que tiene un liberado cuando está en libertad. Le falta más estructura, le faltará presupuesto, le falta ganas de que la estructura política designe presupuesto para ejecutar una política pública. Hoy, el Patronato de Liberados tiene una pequeña pincelada a un liberado. Entre 1.200 y 1.300 liberados en la provincia salen por medio. Si decimos que de esos 10, 6 vuelven a la cárcel, y es malísimo entonces el laburo del Patronato. Pero yo no culpo a la gestión ahora. No es que yo te diga, che, esta gestión es malísima. Estructuralmente nunca funcionó esa institución. Yo dos veces me fui en libertad y dos veces fui al Patronato a pedir ayuda. Y no la encontré. La encontré en la economía popular, la solución real a la residencia, al delito, y a algo más profundo que nosotros vemos, que es transformar un sujeto. Claro. Es transformar un sujeto que nunca tuvo oportunidades. Entonces lo que hacemos nosotros es tratar de generar esas oportunidades. Hoy es a pulmón, dentro de nuestro movimiento, de nuestra organización, y nosotros, nuestra disputa es que un día sea una política pública, que copien lo que nosotros hacemos, que abracen a los liberados de esta forma, como lo llevamos adelante nosotros, con un ABC, que ahora te lo voy a contar, cómo lo entendemos, para que no haya reincidencia. Y hasta ahora el Patronato solo da pequeñas pinceladas, pero porque no le alcanza ni el personal que tiene, ni la estructura, ni el presupuesto. Entonces es algo que, si bien hay buenas voluntades, no va a alcanzar. 1.300 personas por mes promedia la provincia de Buenos Aires que salen en libertad. ¿Y ustedes, cuánta gente tienen ustedes dentro del movimiento? Nosotros dentro del movimiento a nivel país, llevamos adelante 63 unidades productivas. En diferente, podemos decir, en diferentes escalas. Hay algunas que están ya siendo contratadas por el Estado, que ya llevan una experiencia de años, y otros grupos de compañeros que se acercaron a organizarse y están en un proceso de cooperativa, de grupo asociativo. Pero, bueno, y para eso nosotros brindamos nuestra experiencia, para que eso termine funcionando. Nosotros entendemos que hay un ABC para que las compañeras o el compañero no vuelva al delito. ¿Qué cuál es? La primera, la primera parte es fundamental, es poder formar, es poder dar formación. No solo en oficio. Ah, te iba a preguntar, ¿en un oficio? No, no, en diferente oficio, pero no solo en un oficio. Lo que también hay que formar a los compañeros es en qué parte de la economía van a pertenecer. Porque hay algo que no queremos decir, o que la gente, por ahí, algo que nos cuesta hablar, pero pleno empleo no va a haber más. Y a eso sumarle que si vos vas a llevar un currículo ni tener antecedentes penales, o tu dirección de vivienda, dice, la manzana atrás de un barrio popular, nadie te va a llamar. Y que tengas el secundario completo también hoy es un gran logro individual. Así que, y la mayoría de nuestros compañeros no tienen el secundario terminado ni la primaria. Entonces, al acceso a la formalidad del empleo, nosotros no vamos a llegar nunca. Para eso necesitamos darle una formación a nuestros compañeros y compañeras antes que recuperen su libertad. Eso tiene que ser adentro del establecimiento penitenciario. Por eso necesitamos que esto sea una política pública, que lo abrace la política, y que vea cómo lo va a resolver estructuralmente de acá 5, 10, 15 años. No va a haber respuesta mágica de un día para el otro. Pero sí que hay que empezar un proceso de cómo abordar el sujeto humanamente. Entonces, la formación en economía popular y en un oficio es fundamental que eso pase adentro de la unidad de penitenciaria antes de que recupere su libertad. Para eso, el Ministerio de Justicia tiene estadística, tiene un informe de quién recupera su libertad, qué día o en cuándo estaría en condiciones de acceder a un beneficio. Nosotros tenemos que laburar articuladamente o que la política lo tome como propia y que haga un laburo así, formando en oficio y en economía popular. Ese sería el primer paso. Y a esa formación le sumaríamos género nosotros. Sería como las tres patas de formación fundamental antes de recuperar la libertad. La segunda parte sería que se incorporen al polo productivo. Para nosotros son polos productivos los lugares donde abrazan a los liberados. Que se incorporen al polo productivo de su territorio. Por eso entendemos que tiene que ser una política pública y que cada municipio tiene que tener destinado un espacio de trabajo para el sujeto liberado, liberado, que nunca tuvo política. Entonces, si un municipio te crea un espacio o quien sea, una iglesia, una institución, crea un lugar de laburo, acorde, ¿no? Para poder llevar adelante unidades productivas, sea gastronómica, textiles, herrería, carpintería, de reciclado, reciclado electrónico, marroquinería, en fin. Cualquier tipo de unidad productiva, pero que esté un espacio destinado a eso en condiciones, sería la segunda parte, la incorporación al polo productivo. Pero a ese polo productivo nosotros le agreguemos nuestra impronta. Primero, que los polos productivos están conducidos por gente que realmente viene del encierro y que entiende la problemática, ningún, ni bien atraviesa una compañera o un compañero del portón del galpón, de nuestro polo, nosotros ya entendemos lo que están necesitando. No hace falta que le preguntemos muchas cosas. Después, en el transcurso de los días vamos a ir viendo cómo abordamos todos los problemas que debe tener, habitacional, de violencia, de adicciones, capaz que no te han salido sin documento de la cárcel. Bueno, todo eso nosotros lo abordamos desde un equipo de abordaje interdisciplinario o un equipo de abordaje, le decimos. Y lo vamos resolviendo. Y lo vamos resolviendo. Ahí van trabajadores sociales, psicólogos sociales, un psicólogo, coordinador, una coordinadora. Entonces, con ese equipo vos abordás otra parte del sujeto. Si bien lo estructural, que es el ordenador de la vida, es el laburo, la violencia que hay en nuestra cabeza, lo que hemos vivido en el encierro, la tortura que nos ha sacado el sistema penitenciario, necesitamos un trabajo de profesionales para curar eso. Claro. José, y habiendo cumplido ya ocho años de experiencia, como vos me decís, ¿cuáles son los resultados? Es decir, ¿la gente se logra insertar dentro de la economía popular? ¿Puede hacer de esto su forma de vida? ¿Abandona el delito, la violencia? Mirá, te conté la segunda parte, te cuento la última parte y vuelvo ahí a tu pregunta. Y la tercera parte es fundamental para que las dos partes primeras funcionen. Y es un Estado presente, contratando el servicio o el producto que hace esa cooperativa. Si el Estado no tiene la voluntad de contratar el servicio o producto que produce esa cooperativa, y es medio que la vuelta nunca termina, ese círculo. A donde nosotros logramos que esas tres cosas se complementen y laburen juntos, hemos tenido cero reincidencia. Ninguno de nuestros compañeros que han atravesado las tres etapas de formación, de incorporación a nuestros polos, que es formación, incorporación al polo productivo y un Estado presente comprando el servicio que puede ofrecer esa unidad productiva, no hay cárcel para nadie. Nadie va a la cárcel. Y llevar adelante un polo productivo es mucho, mucho, mucho más barato para el Estado que construir las doce cárceles que está construyendo ahora. Claro, claro, y más beneficioso para la sociedad. Cuando vos hablás de polos productivos, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tipo de trabajos? Bueno, ahí yo te describí un poco, no sé, herrería, carpintería, reciclado, reciclado, dar dignidad a esos tipos de trabajos de la economía popular que es la informalidad, que es lo que todos nuestros compañeros trabajan, lo que no tienen son derechos de laburo. Entonces, a eso le sumamos nosotros la estigma de tener, cargar, que no tener antecedentes, que tener antecedentes penales, que no poder manejar un Uber, que no poder entrar, ni siquiera ser peón de albañil a un barrio cerrado porque te piden antecedentes. Y cada vez, la brecha de trabajo es menor para nosotros. En la economía popular hay una respuesta real a la reincidencia. Nosotros, empíricamente, lo tenemos acá comprobado. No es que leemos el libro en la página 24 y te va a explicar. No. Estos ocho años de experiencia hizo que nosotros entendamos cuál es el proceso para que ningún compañero vuelva a la cárcel y cómo combatir la reincidencia y, bueno, lógicamente, cómo combatir la inseguridad. Esto que describís es tanto para hombres como para mujeres. ¿Cómo? Tanto para hombres como para mujeres. Nosotros tenemos compañeras al frente de cooperativas, de unidades productivas. Paulina, si no es más lejos, lleva adelante 30 compañeras recicladoras en 3 de febrero. Nora Calandra, nuestra referenta nacional que coordina todo lo que sea arresto domiciliario de nuestras compañeras que también es una problemática invisibilizada que nadie la está pudiendo dar respuesta a ese problema. Mínimamente, te digo, la escolarización de los hijos y hijas de compañeras que están con arresto domiciliario promedian 3 años para abajo. Si no dirá que están en cuarto grado están en primero o en segundo. Claro. Porque cuando vos dejas a una persona con arresto domiciliario, sus hijos también quedan detenidos indirectamente. Sí. No tienen cómo acceder a la educación. Entonces, a la larga, termina siendo cíclico eso. Porque indirectamente vos estás preparando para que esos pibes ya tampoco le estás preparando un futuro. ¿Entendés? Ven cómo es su madre en la cárcel y cosas tristes que nos han pasado a ser compañeras con arresto domiciliario que nos han pedido por favor volver a la cárcel. Porque en la cárcel hay pañales y le podían dar un plato de comida a sus hijos. Cuando nosotros escuchamos esa realidad cruda, decir, bueno, nosotros acá necesitamos que el Estado esté presente y que escuche esto. Que no lo vea solo como una estadística, como se anotan tantas mujeres con arrestos ahí en la provincia. todo es número estadístico, pero real. Una política real no se está ejecutando. Esa es nuestra lucha hoy. ¿Quién sería el funcionario que debería estar a cargo de todo esto en acción social? No, esto tendría que estar a cargo del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Seguridad. Eso sería patear la pelota a discutir el desarrollo social. Nosotros tenemos que discutir en el Ministerio donde realmente se piensa una política postpenitenciaria, a donde hay destinado un presupuesto, donde está destinado una plata para cada interno alojado en las unidades penitenciarias provinciales y federales. Bueno, todo eso hay que desarmar. ¿Qué pasa con todo eso? Si en las cárceles de la provincia si una mamá no lleva arroz o no lleva harina para que los pibas puedan comer torta frita o hacerse un guiso sin carne no hay comida. Bueno, algo está fallando porque hay un presupuesto para que en las cárcel haya comida y condiciones mínimas dignas de vida. Bueno, ¿cómo se revé todo eso? Hay que rever toda una estructura que viene funcionando hace muchos años que funciona mal y que todavía no se le está pensando una vuelta a eso. Y yo creo que lo que hace que menos se piense una alternativa a eso es que el sujeto que se aborda es el pobre. El sujeto que nunca tuvo política que fue descartado que fue excluido es el último que se piensa una política y así las consecuencias se pagan con los años de no haber tenido una política para lo liberado real hace 30 años la estamos pagando ahora ahora es como es cultural con el aumento del delito sí, 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 es cultural y es hereditario porque si al primero de una familia en la línea de la herencia no se lo pudo ayudar esto se traslada y vos pensás que tus hijos tus hijos te visitaron durante 10, 8 años la cárcel inconscientemente también se tumbrizaron o se criaron con la cárcel bueno, encima sale y ven que el padre está desesperado por ganarse la vida sin desprestigiar ningún laburo ni limpiar baño puede hacerlo claro y decime ¿cómo influye la droga en todo esto? ¿esto empeoró? entiendo notablemente a partir de de que hay narcos en todos los barrios del conurbano de Rosario bueno, del país mirá es triste lo que yo te voy a decir pero donde no está el Estado avanzó el narcotráfico claro, es obvio eso ¿por qué está el narcotráfico tan vivo en nuestro país? porque el Estado estuvo ausente no planteó política entonces lo que es triste es saber que hoy los remedios de Doña Estela en el barrio se los compra un tranza se los compra un narco eso es triste saber que la respuesta real en los barrios populares una respuesta rápida digo no real rápida al no tener otra alternativa y uno está ausente donde no llega a esos sectores termina siendo de tranza el pequeño rol del Estado ¿no es? el que compra las luces para una cancha de fútbol el que hace una choripañada sí, vende droga pero por otro lado también da otras soluciones así que estamos en esas contradicciones avanzó el narcotráfico donde el Estado está ausente y lo único que vemos son fotitos para el aplauso de la tribuna esto pero nada estructural nada pensado a 5 a 10 años cómo transformarlo y la única respuesta que se piensa así estructural es hacer más cárceles y a la cárcel van los pobres porque vos ves algunos que se fugaron los 44 mil millones de dólares que vino al país y ninguno está en cana en cana están los pibes que robaron un celular que nada que la falopa lo llegó a hacer desastres que no tuvo que nada que cuando está la frustración está la falopa y está el alcohol y nuestros compañeros nuestros pibes en nuestros barrios están frustrados no tienen esperanza de vida no hay una esperanza de vida entonces obviamente que el alcohol y la falopa es una moneda corriente en los barrios hoy sí y su vida no vale nada y la del otro tampoco vale nada y por eso la cantidad de violencia fatal que estamos asistiendo te hago una última pregunta porque ya se nos acaba el tiempo estamos hablando con José Ruiz Díaz un especialista en el tema de reinserción dentro de la sociedad de gente que ha sido liberada de cárceles del servicio penitenciario José el referente nacional de ustedes es Juan Grabois ¿verdad? Juan es nuestro compañero y es nuestro referente y bueno y Juan es la primera persona que tiene la problemática de liberado porque nosotros hasta que no conocimos a Juan no hubo una persona que se animó a dar la cara por los liberados para todo hablar de liberado era pianta voto y a Juan le interesa poco eso y dijo che esto es un deber moral de la sociedad que tiene con los liberados con las personas que atravesaron la cárcel como sociedad como nos pensamos o hacemos un paredón y hacemos una cárcel y un pozo para todos los pobres o pensamos como reintegrarlo a una nueva vida a transformar el sujeto y Juan Grabois no presentó esto en el congreso con los ministros nosotros hemos hecho una presentación de ley en conjunto con los diputados Natalia Saracho y Eduardo Toñoli hicimos una presentación de un proyecto de ley donde yo lo que te describí esto en palabras mías está escrito técnicamente con un gran aval un gran consenso de académicos del mundo intelectual jurídico digamos pero no fue tratado pero no podemos a veces avanzar en cosas nada como el hambre de nuestro pueblo y obviamente que esto ni se discute ¿no es? Sí bueno espero que la difusión de todo esto lleve a tomar conciencia de que hay que efectivamente tener una política para la reinserción de los liberados para la vida dentro de las cárceles bueno una política de justicia amplia y de seguridad amplia lógica adecuada a esta época y que sea en beneficio de todos del que sale y del que está afuera ¿no? para bueno terminar con esta violencia que tanto afecta a toda la sociedad y que bueno en estos días hemos visto casos espantosos como el del colectivero o de la chica que estaba caminando y por arrancarle la cartera le pegaron un tiro por la espalda y todos los días hay una o los disparos en Rosario contra la escuela José ha sido muy muy esclarecedora la charla contigo realmente te felicito por la tarea la voluntad el esfuerzo y el resultado que están obteniendo a disposición para que nos vuelvas a contar en cualquier momento las novedades que se vayan produciendo o las necesidades que tengan ni que nosotros desde este modesto lugar podamos difundir un placer gracias por el lugar por el tiempo bueno y espero que yo sueño con que esto lo tome la política con más seriedad que no sea una foto para los medios programitas solo para fotos sino que sea que lo pensemos como un cambio estructural con un proyecto a 5 a 10 a 15 años sin duda algo que realmente sea eficiente que cambie esta realidad tan dura y que insertarse dentro de la sociedad no sea una ilusión sino que sea una realidad concreta ¿sabes lo que me predican rápido y siempre a mí? no quiere cambiar nunca nadie quiere cambiar José yo le digo todo lo contrario de cada 10 pibes que le proponemos hacer una vida diferente 8 están acá con nosotros ya no tenemos más lugares productivos en nuestro espacio donde hay 5 puestos de laburo tenemos 15 personas trabajando hacemos chicle con los retiros económicos para que todos se lleven un poco bueno nosotros queremos que el Estado hoy venga preste atención copie esto y profundice esta política y que también dar un debate a eso que nadie quiere cambiar no lo que se necesita son crear oportunidades la sociedad necesita crear oportunidades para que todos tengamos oportunidades de vivir y yo creo que eso va a ser lo que va a ser disminuir el delito la violencia la inseguridad y la reincidencia muchas gracias José Ruiz Díaz gracias por habernos atendido hablamos con el referente nacional de la rama de liberados liberadas y familiares de detenidos del movimiento de trabajadores excluidos muchas gracias y hasta la próxima adiós de la rama